Hola, bienvenidos a Kuki TV Informa. Luis Alberto Lacalle realizó una recorrida por el Departamento de San José y presentó una serie de propuestas para el agro. Dentro de lo que él llama Revolución Verde, Luis Alberto Lacalle presentó varias medidas acompañado del Intendente de San José, Juan Chirucci. Lacalle se refirió a la Ley de Colonización y la seguridad de la sociedad en el respeto a los títulos recibidos por los colonos. A su vez, hizo especial énfasis en la protección del pequeño productor. Expresó que para que quienes tienen entre 100 y 150 hectáreas se queden en el campo hoy, es necesario ofrecerles un paquete tecnológico para mejorar su productividad. Agua, luz y una vivienda digna. También hizo referencia a la creación de un patrimonio familiar rural, una propuesta para crear categoría legal especial que ampare al pequeño productor y lo mantenga en ese ámbito. No dejes de visitarnos en www.lacalle.com.uy y participar de nuestra campaña. Lo que hagamos, cuenta.